La empresa Supergiro hace entrega de colchonetas a los danificados del barrio Villa Estadio en el municipio de Acandí. Por aquí le hacemos entrega de la colchoneta de parte de Supergiro a otra dama que también cayó entre los danificados. Me pareció súper, muy bueno, aquí todos muy agradecidos con Supergiro. La empresa Supergiro me hizo entrega de una colchoneta y muchas gracias porque de verdad tuvimos muchas personas que perdimos sus colchones, todos se mojaron. Y hoy muy agradecido con Supergiro por su entrega de colchonetas. Bueno, perdí la comida, las colchonetas, una parte de mi ropa, la ropa de mis niños y ya. Bueno, me siento muy agradecida, no necesitaba de verdad y estoy muy contenta. Gracias por su entrega, por su colaboración. Bueno, le doy muchas gracias a Supergiro por este regalo hermoso que nos ha regalado por el día de hoy. Ah, me he agradecida por Supergiro, por esta estación que está haciendo con nosotros. Vivo en un sitio donde cada vez que hay una inundación se me dañan mis cositas, mis muebles, mis sillas, mis colchones, se me mojan. Pero ahorita ya recuperé uno de los tantos que se me mojaron y estoy contentísima con esa colchoneta que me vieron. En estos momentos de verdad me siento orgullosa de pertenecer a esta familia Supergiro porque de verdad que me quedé sin palabras con esos detalles tan maravillosos que enviar. De verdad que la gente está muy agradecida porque hay mucha gente que necesitaba esa colchoneta. Y ustedes no saben cuánto le van a agradecer este regalo tan importante que le hicieron. Supergiro es una empresa que siempre está pendiente de la población. En cualquiera de los rincones donde él se encuentre siempre se manifiesta y se presenta cuando hay estos eventos trágicos como fue el incendio en Río Sucio. Allá también nos vinculamos. Cuando hay calamidades y catástrofes en cada uno de sus municipios y con regimientos Supergiro siempre está presente con cualquier incentivo para su población. Nunca los abandona. Siempre tiene ese espíritu de solidaridad, de entrega y de sentido de pertenencia con la comunidad chocuana. Hoy Supergiro se vinculó a la comunidad del barrio Bellestadio con unas colchonetas súper espectaculares y un almuerzo súper espectacular donde todo el mundo quedó agradecido y contento. Estos eventos nos unen muchísimo más a nosotros, a la comunidad. Supergiro ha venido para hacer país, para crear país, para generar empleo y sobre todo para generar bienestar. Gracias Supergiro. Muchas gracias Supergiro. Muchas gracias Supergiro. Yo como funcionaria me siento orgullosa de pertencer a esta empresa.